A propósito de los Juegos Olímpicos que se celebran en Río de Nero, Río de Janeiro, allá en Brasil, por cierto, primeros Juegos Olímpicos en tierras sudamericanas, me preguntaba yo, trataba de hacer un ejercicio de memoria, de cuántos celayenses han participado en Juegos Olímpicos. Por ahí alguna persona, de manera totalmente errónea y equivocada, decía que nuestra querida y admirada Juliana Ibañez era la primera celayense a participar en Juegos Olímpicos. No, señores, afortunadamente hay una historia, hay documentación que avala que ya otros celayenses han ido a la máxima justa olímpica, a una justa que en sus orígenes fue amateur y ahora es totalmente ya prácticamente profesional. Si nos remontamos un poco a la historia, yo hablaría del general David Bárcenas del Río, un hombre nacido en estas tierras, actualmente ha vecindado en Chihuahua y él fue a la friolera de cinco Juegos Olímpicos, desde Tokio en 1964, pasando por México, Múnich, Montreal y Moscú en 1980. Y en Moscú en 1980 alcanzó el máximo logro, alcanzó una presea de bronce junto con el equipo de quitación en la prueba denominada de los tres días. No ha sido el único, no ha sido el único celayense que ha estado en una justa olímpica. Es justo mencionar también, yo lo conocí siendo muy jovencito y así muy jovencito fue a sus Juegos Olímpicos en Moscú. Me estoy refiriendo a Celestino el Moscúvita Molina. Este pequeño gorilita, como le llaman a los boxeadores, pues no ocurrió con mucha suerte. En la primera pelea, ustedes saben que ahí es el indicatorio directo, la primera pelea sucumbió. Sin embargo, le cabe el orgullo de haber representado a México y específicamente a Celestino Celayense. Tal vez menos conocidas, pero no menos lustrosas, son las historias de Susana, Luis y Carmen Escobar. Ellos, celayenses de Cepa, participaron en Juegos Olímpicos, Luis en la denominada prueba de aguas abiertas, es decir, en el pleno mar, estar ahí nadando, una prueba de resistencia, una prueba que implica también mucha técnica. Mientras que su hermana Susana, pues competía en diferentes modalidades dentro de la natación y Carmen era la entrenadora. Son ellos algunos ejemplos de celayenses, los únicos, junto con Liliana Ibañez, que han representado a nuestro país en la prueba olímpica. Me queda un poco la duda y si algún televidente, si algún usuario de estas redes sociales me puede aclarar, recuerdo cuando menos un caso más sería un profesor de roque, para que vean que no nada más el Jajito Vázquez salió de ahí, un profesor de roque llamado Elías Menoso, un habilitoso extremo izquierdo que jugó en los Pumas, y del que sí recuerdo que fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá. Son estos algunos ejemplos, Garbanzos de Alibra, que ha dado el deporte celayense a las olimpiadas. Y a propósito de estos Garbanzos de Alibra, me pregunto por qué un país con 120 millones de habitantes no da más deportistas, por qué un país que está catalogado como la quinceava economía mundial no da más deportistas. Yo no soy experto en deporte y usted seguramente tendrá alguna respuesta.